Hey honey, I didn't do it, I didn't do it, yo no fui Allá por San Blas y por la playa de los Cocos Si te vienen a contar cositas malas te mandan todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, tienes cara de yo no fui, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, mira morena que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú bien sabías que no estaba aquí, yo te lo juro que yo no fui Porque yo andaba pa' Nayarit, yo te lo juro que yo no fui Y si no pregúntenle a la gente de Saúl, a Nayarit Si me vienen a contar cositas malas te mandan todos a volar y diles que yo no fui Mira muchacha que yo no fui, tú me tienes que creer a mí, tú tienes cara de yo no fui Tú ya bien sabes que yo no fui Yo no fui Acábame de matar pa' que me dejas herido Acábame de matar pa' que me dejas herido Acábame de matar pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí tengo el alma hecha a pedazos Estoy sufriendo por ti Estoy sufriendo por ti Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Con tal de que ya no sufras mi miedo me da el morir Con tal de que ya no sufras mi miedo me da el morir La muerte a mi no me asusta si para morir nací Para que quiero la vida si la he de vivir sin ti Para que quiero la vida si la he de vivir sin ti Acábame de matar pa' que me dejas herido Acábame de matar pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Y ahora vamos a pasear oiga Desde el abolato vengo dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Por el que les chiflo y se paran Si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque el enquelite después Ese niño perdido Y por último el tonito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Me grito pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque el enquelite después Ese niño perdido Y por último el tonito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del menos Sinaloa Donde revientan las olas Me gustan las olas Me gustan las olas Y que no tengan marido Para estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque el enquelite Después el niño perdido Y por último el tonito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay